Bueno, como tal, hoy vengo a hablarles un poco de lo que es el por-para de Continuous Delivery Como ya mencionaron, yo les voy a platicar un poco de mi experiencia, como yo lo veo día a día Porque teóricamente, la teoría la podemos encontrar en cualquier lado Está el libro de Continuous Delivery de Martin Fowler, la verdad lo recomiendo mucho Es un bastante libro, bastante grande, pero tiene bastantes buenos conceptos Puede ser una de las personas referentes del Continuous Delivery Y como tal, va a hablar del concepto de Continuous Integration, Continuous Deployment y Continuous Delivery Y todo esto aunado a ciertas experiencias que él también plasma en ese libro También habla de la parte de conceptos, pero también mucho de la parte práctica De él cómo lo ha vivido, cómo lo sigue haciendo, ¿vale? Pues esta es la agenda del día de hoy Hablar un poco de mi presentación, hablarles un poquito de mí El concepto de CI-CD como concepto Y también un poco de las tools, una demo y un tiempo para preguntas, ¿vale? Vamos a darle Pues como ya dijeron, mi nombre es Sergio Rodríguez Durán Actualmente me desempeño como DevOps Engineer para Globan Con el cliente Royal Caribbean Es uno de los clientes americanos más fuertes ahorita en la compañía Con lo cual tenemos alrededor de 5 deployments a la semana De diferentes tecnologías, de diferentes productos que ellos tienen A su vez de otros 10 o 12 deploys de frameworks o herramientas o microservicios que conllevan Como tal llevo ya 7 años, ya casi 8 Ya en mayo cumplo 8 años en esta industria Empecé como, generalmente como tester No duré mucho La verdad no duré mucho, pero lo que yo quería era programar Y de ahí empecé a programar en diferentes lenguajes Pasando por Java, conocimos Spring, Spring Data, Spring Security, Groovy Grail, Ruby Un poco de Elixir Y pues me empecé a desempeñar en todas las áreas, ¿no? Desde lo que es Backend, Frontend Y todo lo que era la infraestructura de tener todos mis ambientes Tanto de desarrollo, QA, Stage y producción, ¿no? Este es mi Twitter, arroba ZayCisco ZayCisco, y mi correo electrónico es el personal ¿Tienen alguna duda, comentario o lo que sea? Por ahí lo pueden hacer llegar Y pues bueno, vamos a empezar un poco con el concepto Lo que dice el Continuous Delivery es la parte de poder poner un artefacto o un elemento Que nunca va a cambiar el estado ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú generas tu artefacto Ese artefacto no debería de cambiar Tal cual como lo construyes y como lo preservas en algún lado En un repositorio, en una base de datos O en una USB, porque también lo he escuchado de eso Ese artefacto nunca va a cambiar Y ese es el candidato ideal para esa producción Pero aquí como podemos ver El ciclo del Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment Es un pequeño ciclo De donde empieza, desde los requerimientos Que pasan hacia los desarrolladores o developers Los developers empiezan a generar su código Generan sus pruebas unitarias A su vez, ellos generan sus branches Suben estos cambios Y aquí viene muy importante algo Este es parte del concepto de la vida Antes del Continuous Integration Pero mucha gente no lo concibe como parte del Continuous Integration Yo lo veo que sí Porque realmente de aquí nace todo ¿Qué es lo que va a empezar? Generan sus pruebas unitarias, ellos generan su branch Y lo que se recomienda mucho es generar PRs ¿Para qué? Para que haya revisión del código De otra gente, para que siempre Porque realmente, pues Sí, igual podemos ser muy buenos Pero no, no Nunca existe la posibilidad O no, o debe de existir la posibilidad De haber un pequeño error O hasta un refractor Algo donde el elemento que estamos generando Pueda cambiar y pueda ser a mejor Esto yéndonos un poco al concepto de De servicios o del ego Que tú generas un artefacto De código O una funcionalidad Que pueda ser Integrada en otras partes Para no Para ocupar el Don't Repet Yourself El famoso Don't Repet Yourself Donde tú generas elementos Que puedan ser utilizados Y que puedan entregar Una respuesta rápida Y concisa al requerimiento que hay ahí Entonces cuando los developers Crean sus PRs Pasan por una revisión Pero en este momento En el cual ellos ya están creando Un PR O generan un push Hacia un branch Es donde inicia El Continuous Integration Que es la parte O la base principal De todo esto Que les voy a mencionar ¿Qué pasa por aquí? Donde empieza En esta parte Es donde entran Los controles de versiones Famosísimos Ya sea Cualquier Broker de este servicio Ya sea Bitbucket GitLab GitHub Perdón No conozco Ahora sí Ahí son los tres Que conozco O tú O uno privado Donde ustedes instalan Su kit Queda su depósitorio Y ahí lo tienen Y de ahí lo van sacando Puede ser uno privado Entonces ¿Qué va con ello? Una vez que está ahí Podemos empezar a utilizar Herramientas Para empezar a crear Continuous Delivery ¿Qué herramientas son? Puede ser cualquier Este Manejador Ya sea Travis CI El famoso Jenkins Que es ocupado En muchas De las empresas A nivel mundial Lo que es CircleCI Lo que es GitLab Que tiene su propia integración Y hay N cantidad de otros Elementos Que van poco a poco Permeando Y facilitando las cosas Está Bamboo Atlassian Tiene su propio Su otra parte Para hacer Pylines Aparte porque Bamboo Es también el Atlassian Entonces Eso va generando Pero ¿Cómo va pasando Nuestro código? ¿Cómo vamos teniendo El concepto de Continuous Integration Para poder llegar A Continuous Delivery? Ok Vamos a empezar Un poco Por ciertas herramientas ¿No? Estas son algunas De las herramientas Que existen O que Yo puedo concebir Para poder generar Todo este Continuous Integration Y llegar al Continuous Delivery Como les decía El Continuous Delivery Es cuando ya Preservas el estado De tu elemento Como podemos dar cuenta Aquí hay Tanto Elementos para hacer Automation Testing Como Manejadores De Presionamiento De código Elementos Para Resguardar Este artefacto Como son Nexus Artifact O en su caso De algunos móviles Lo que es Hockey app ¿Vale? No sé si alguno Hasta aquí Alguien Desconozca Alguna de las Imágenes Que les estoy mostrando ¿Tienen concepción? ¿Cuál? Que está bajo de SonarCube Permíteme un segundo ¿Dónde está SonarCube? Ah Gep Bueno Gep Al igual que ¿Dónde está? Al igual que BrowserStack Y Jmeter Nos permite En general Generar pruebas Automatizadas Sobre browser Este directamente Lo Donde tú lo copilas Tú empiezas a Cargar el driver Él dices ¿A qué manejador Va? ¿A qué más bien A qué browser Va a ir? Perdón Si vieron Internet Explorer Un Un Este Opera Un Firefox Un Chrome Literalmente Tú lo codificas Tú lo vas codificando ¿Con qué lenguaje? Groovy Entonces tú puedes Irlo generando Y a su vez Esto Lo puedes Versionar Si este sirve Para eso Para hacer Poderse Encuentrar Ya páginas Ese es uno Pues también Aquí podemos Ver también Elementos Como sonar Cube ¿Quiénes de aquí Conocen Sonar Cube? ¿O saben el concepto Para qué sirve Sonar Cube? Sonar Cube Es un análisis Estático De cobras Lo que nos indica Deuda técnica Lo que nos indica Duplicidad ¿Qué tanto Covers con las pruebas Unitares tenemos De nuestro código? Y nos va indicando Eso Eso nos genera un reporte Y esos reportes A su vez Le dan Fiabilidad al desarrollador De que tanto Está cubriendo su código Y también a los PM O a los líderes Para saber En dónde están fallando ¿No? Es una de las partes Fundamentales De las que también Vamos a ver Y los vamos a mostrar También está Por ahí Fastlane Que nos sirve Para poder Generar Todo lo que es El build El unit test La descarga De dependencias Con cartas La integración Con cartas La subida A Hockey app O a Nexus Y también Tiene la integración Para subirlo A Lab Store O sea Fastlane Es una herramienta Bastante robusta Que nos sirve Para móviles El soporta Tanto Lo que es Android Los APKs Como los IPAs De iOS ¿Vale? Y es bien Y es muy fácil Integrarlo Quieren al final Si sobre un poquito De tiempo Les muestro Cómo hicimos Nosotros una integración Porque la empresa Donde estoy Bueno Con el que estoy Tenemos Un montón De desarrollos móviles Los principales Y sus laterales Que son sus framework O otros Sub proyectos Y con los cuales Con una sola Con un solo Un solo desarrollo Que hicimos nosotros Y pasando Unas variables Generando Un archivo Yame Con el cual Le pasamos ciertos datos Y el solito Ya sabe que hacer ¿Vale? Hasta aquí Otra Otra De las herramientas Que aquí vean Que no Que no Artifactory Ese El Artifactory Es un control O más bien Un repositorio De artefactos Como Nexus Cuando también O sea Nexus y Artifactory Te pueden servir Para hacer Un mirror De Maven O sea En el caso De tu repositorio De dependencias Para no tener Que salir Hasta Al internet Y ir a Mirror Repository Y descargar Cada una Tú puedes tener Ahí un espejo De las dependencias Que necesitas Y estar dentro De tu misma red Y ya no pierdes La rapidez Con la que se comunican Te ayuda mucho A la baja De dependencias O hay Dependencias Que a veces En algunos proyectos Se requieren El runtime ¿No? Como lo que es Bootstrap Como lo que es Material Design Todos esos Pueden vivir ahí Entonces Ahí yo Lo que recomiendo Siempre Estos elementos Lo que es Nexus Lo que es Artifactory Hasta HockeyJap HockeyJap es precisamente Para móviles Lo que permite Guardar En el número De la misma versión Él sabe Cómo identificarlos Porque Recuerda Tú vas cambiando La versión Conforme vas queriendo Sacar un release O una versión ¿No? Pero como te decía Vas generando A veces Approach Para poder ir testeando Con el equipo De A De QA O el equipo De producto ¿Vale? Entonces para eso Te sirven Para poder tener Tanto resguardo De tus dependencias Como resguardo De tus artefactos Que son posibles Candidatos A subida a producción Y este concepto De candidato Un candidato viable A subida a producción Viene desde Que tú generas El artefacto Desde el Continuous Integration Porque ese artefacto En el concepto real De GitFlow Debería de ser Él Que deba De ir a producción Pero no siempre Este concepto es real ¿Por qué? Hay muchos casos En los que Primero Antes de meterme en esto ¿Todos conocen El concepto De GitFlow? ¿Todos lo tienen Bien entendido? ¿Hay alguien que no? Bueno ¿GitFlow de qué habla? GitFlow habla De Branching Strategy Donde tienes Sandbox Donde tienes Slots Fixes Releases Features Donde tienes A Master Como tu branch No existen Otros branches Solamente existen Estos en concepto Master es tu punto final Y es donde Van a salir Los artefactos Para producción No existe El concepto De Develo No existe El concepto De Branch QA No existe El concepto De Branch Stage Pero en la industria Actualmente Se siguen utilizando ¿Por qué? Primeramente Antes de pasarme acá Tú tienes tu rama principal Que es Master Y tú vas saliendo De ahí tus ramas En las cuales Estás trabajando Y esas ramas Para llegar a Master Primero tienen que ser Marchadas Primero tienen que ser PRs Para poderse mezclar En un punto En específico Para de ahí Sacar los releases Con esos branches Que me dan un release Y ese release Es el que si Realmente se mezcla A Master Eso es lo que habla Un concepto Pero En el actuar diario De lo que yo veo Existe un branch De Develo Que es donde Todos los Todos los PRs Caen Porque terminan Los desarrollos El desarrollador Termina su Tarea O su ticket Genera un PR Y ese PR Se manda A Develo En el PR Viene la revisión De tus líderes De tus compañeros Para buscar Cielta vulnerabilidad O ciertos Errores De código Que podrías Llegar a tener O algún refactor Porque realmente Mucha gente Me ha dicho Es que un PR Me da miedo Porque luego Me van a tardar En tiempo No es que te tarden En tiempo Es hasta mejor Porque si te Si alguien te hace Ver un refactor Te va a hacer ver Como para la siguiente Puedes mejorar Ese código Siempre el refactor No lo vean Como una parte De perder tiempo Es una oportunidad De mejorar Y aprender otra cosa Entonces De ahí se van generando Los PRs Llegan a Develo Y de Develo En algunos de los proyectos En los que yo tengo A mi cargo Sacan un release O sacan un PR Que va ¿A quién creen? Que no van a master Hay muchos que no van a master Hay muchos que tenemos Con QA O otros branches Que no son QA Entonces ¿Qué pasa aquí? Es por eso que yo les decía Que yo les vengo a hablar Un poco de lo que yo He visto Y de lo que He podido permear En este mundo Del DevOps Y el Continuous Integration Que es No siempre Vas a poder tener Un grid flow correcto Siempre va a haber Las necesidades De que El cliente apruebe De que QA Revise De que dejes Backdoors De que la configuración Que tienes ahí Es porque necesitas Ciertos Puntos de acceso O cierta generación De flujo Que si lo generabas Desde el principio Llevaría mucho tiempo ¿No? Entonces No siempre El concepto de Deep flow Se puede aplicar Por completo Esa es lo que les decía Yo tengo proyectos Yo tengo un proyecto Principal Que hemos venido peleando Desde hace más De un año y medio En quererlo meter En cintura A git flow Y nomás no se puede ¿Por qué? Aunque Aunque al principio Cuando yo genero De develop Todos los Cuando cae Un nuevo PR O hay un push Un merge A este branch Lo que pasa Es que inicia El Continuous Delivery Y yo en ese momento Genero todos Los artefactos Cuatro Develo QA Stage Y producción Y ya tengo Los cuatro Pero ¿Qué pasa aquí? Ese artefacto Que yo generé Casi nunca Así como está Nunca llega A producir ¿Por qué? Se pide Cierto Número De tickets O ciertas Funcionalidades Al inicio De cada Este ¿Qué pasa aquí? Cuando se llega A stage Y ya está Todo listo Dicen Todo está bien No hay ningún error Bien Llega El cliente Y dice De los 10 Features Que tú me estás Entregando Solo para esta Salida de producción Solo requiero Trece Ven el concepto Ahora ya Tu artefacto No te sirve Porque el artefacto Trae los siete Siete features Que no requieren O requieren Un hot fix Integrado En esa versión Un segundo Disculpen Entonces ¿Qué pasa aquí? El git flow Se rompe Por completo Ya no tienes Un camino Lineal O uno de los Mejores caminos Que puedes llegar A tener Entonces ¿Qué viene siendo aquí? Automáticamente Al Al tener Esto Nosotros le volvemos A insertar La capa De continuous integration ¿Qué conlleva Esta capa De continuous integration? ¿Conlleva un checkout? ¿Conlleva la corrida De todas las unit tests? ¿Conlleva la compilación Del código? Pero dénse cuenta ¿Por qué yo corrí Primero las unit tests? Es un concepto Que tenemos nosotros De situaciones Unitarias No corren ¿Para qué empiezo A compilar? ¿Empiezo a descargar Dependencias? Ya sea en un contenedor O en una virtual O en una máquina física ¿Para qué comienzo A bajar dependencias? Si nada más Con las pruebas Me pueden decir Si paso o no Es una parte Para que lo No vean Porque muchas veces Lo que hacen Es primero compilan Y luego corren pruebas Y en las pruebas Te puede tonar Pero ya perdiste El tiempo En el build En poder empezar A generar el build En tener un artefacto Que a la larga Nunca va a servir ¿Por qué hubo un error? ¿Por qué alguien Se le puso un punto y coma? ¿Por qué alguien No se fijó En que tipió mal? En que dejó un espacio de más En que sí compilaba Sí medio compilaba Pero ya cuando generas El artefacto Ya no jala ¿No? Que es mucho con alguno De los conceptos De, por decir, rubí Digo, rubí Puede compilar Funcionar, quién sabe Es algo de los conceptos Que yo aprendí Con ese lenguaje Te puede compilar Y te puede generar El artefacto El warp Pero cuando ya lo levantas Implota ¿Pero cómo? Si ya me generó Son algunas de las De los conceptos O de las Pequeñas Cuotas Que te pasa Al usar Algunos lenguajes Con Tipado dinámico Y con compilación En runtime ¿Vale? Digo, con Salida de excepciones En runtime ¿Vale? Entonces Una vez que tenemos La compilación Y que el artefacto Pasó ¿Qué creen Que debería de seguir ahí? Ya deberíamos De tener Con ese artefacto Con esas nada más Dos etapas De unit test Y build Ya deberíamos De poder Decir que este artefacto Está listo para Poder ser candidato Para producción ¿Quiénes dicen que sí? Levanta la mano Pues por la falta de manos Supongo que nadie Vale Muy bien Aquí viene algo Muy sencillo Nosotros normalmente Tenemos cierto concepto O ciertas reglas Para los branches Que no sean Master Develop Y Release ¿Qué son? Vamos a correr unitarias Vamos a buildear Y vamos a correr Sonar Q Como decía Sonar Q Nos permite ver Deuda técnica Duplicidad Y qué tanto Con las pruebas Estamos cubriendo el código Cuántas líneas Tenemos de más Dónde tenemos Los errores Posibles Posibles Rupturas De la continuidad ¿Vale? Eso es lo único Que corremos Cuando son Features Sandbox ¿Vale? Los Hotfixes También entran Del concepto de Release Común Porque al final Ese Hotfix Te va a convertir En un Release Sabenlo así Por eso es que Al Hotfix Aunque se le corren Esas Cuando se convierte En un Release Va a pasar Por las siguientes Etapas Que son Estas tres primeras Que les dije Un Checkmax Que es Análisis estático De vulnerabilidades Hoyos de seguridad Lo que es Una prueba Bastante robusta Bueno En este caso De lo que yo les hablo Es bastante robusta Pero puede ser Del tamaño Que ustedes quieran O tan ligero O tan Fuerte Como ustedes La necesiten De pruebas automatizadas En este caso Entran Emitter Pueden entrar Lo que es Browser Stack Y Browser Stack Es muy bueno Porque les permite Hacer el tester De Android IOS Y Web Muy bueno Lo recomiendo Para que lo vean Y se puede integrar Con Alur Es algo Muy padre Con Browser Stack Y Alur Que te permite Entregar reportes Bastante Descriptivos Porque aparte Cuando son Errores De Crash Cuando literalmente La aplicación Trena Te genera un video De 10 segundos El siempre está grabando Y cuando Trena Dice Yo venía Haciendo esto Y cuando Hizo esto Y te deja El log Te deja Un screenshot Y te deja Un video Y también Te entrega Las gráficas Para saber Que tanto Estás haciendo Que es este Este Estado O esta etapa De automation Son los Smoke Que son parte De la vida De un producto Que puede ser Candidato A salir a producción ¿Vale? Después de todo esto Nosotros generamos Nosotros generamos Git tags ¿Para qué? Para preservar Como todos sabemos Un git tag Nada más es la referencia De un hash Y todos sabemos Que cuando Tú borras Sin querer Un repositorio Si tienes un hash Puedes recuperar El repositorio Es algo De los conceptos Bastante poderosos De git Que tú con un solo hash Puedes recuperar Hacia abajo La historia De ese proyecto ¿Vale? Entonces Ese tag Lo que hacemos Es nada más La referencia Del estado En donde se generó Del estado Al que llegó Para posibles Regresos Para posibles Revisiones Para toda aquel Toda aquella necesidad De poder ver Cómo fue cambiando El El estado Del artefacto ¿Vale? Y una vez que tenemos Ese tag Nosotros lo que hacemos Es empaquetar Ese archivo O ese Májole Ese artefacto Y subirlo a Nexus Nexus Es literalmente De nosotros Del equipo de DevOps Y solo lo tenemos Para salvaguardar El estado Porque ha llegado A pasar Que han perdido Los artefactos Y que ya no se tienen Y estamos a dos horas De salida a producción Y ellos están Como locos Porque ya no saben En donde estaba Metieron configuración Perdieron algo Entonces nosotros Lo que hacemos es De tal tag Tenemos esta versión Del entrego Y listo Desde este estado De este branch Con este tag Esto que te entregamos Y notificamos Lanzamos un mail Con el Con el log De la ejecución Del continuous integration Para que Se pueda revisar Por si acaso Hubo Un Una latencia En alguna En algún lado O algo incrementó En tiempo Ya sea un mail Ya sean los unit tests Ya sea el smoke O sean diferentes razones Entonces tenemos Esa parte Del continuous integration Pero ahora Dirán Ok Si me estas platicando Mucho de continuous integration Pero pues yo vine a ver Continuous delivery A eso voy A eso voy Ahora Como les decía Continuous delivery Es Poder tener El artefacto Listo Para ser Deployado En el momento Que puedes hacer ¿Cómo es esto? Ya sea Generar una imagen De Docker Y subirla A un registry Privado A un registry De Docker Hub Privado A un público Dejar ahí La imagen En tu máquina Generar un war Un iPad Una pk Una carpeta Completa De npm Todo eso Lo vas Dejando listo Para que pueda ser Deployado ¿En dónde creen? ¿En producción? Posiblemente Pero También puede ser Puede ser testeado En QA En Stage Y es El mismo artefacto ¿Qué concepto viene aquí? La usabilidad Que tiene O la portabilidad Que tienes con ese artefacto Al tu dejar El artefacto Listo para Ser deployado Estás terminando El continuous delivery El concepto de Continuous delivery No nada más Es ponerlo en producción Porque vamos Todos Alguien de aquí Es desarrollador mobile Por allá ¿De qué tecnología? iOS ¿Cómo liberas A producción? Se sube A la A la A la tienda Y la Y la gente De APU Revisa si cumples Con todas las cosas ¿No? Y tú sabes En qué Y quizás Y no sabes En qué momento Te van a liberar A producción Exacto Pero tú Tenías Esa incertidumbre De Oye Si cumpliremos Con todo Pero tú Ya cumpliste Tu delivery Hasta ahí quedó Ya no llegaste A producción Es por eso Que les digo Que el concepto De continuous delivery A veces Un poco Se puede malentender No es que pongas El artefacto En producción Y que ya Cualquier persona Lo puede empezar A ocupar No El concepto De continuous delivery Es dejar El artefacto Listo Para ser Deployado En cualquier lado Eso es todo Pero ven Como todo Lo de atrás De continuous Integration Es lo que nos Permite hacer Un continuous Delivery Ahora bien Mucha gente Dirá Oye Yo quiero empezar A integrar Continuous delivery En mi trabajo Que bueno Perfecto Te agradezco Que lo estás haciendo Porque te va a ayudar A recortar tiempos Pero antes De que empieces A ver el concepto De continuous delivery Primero piensa Cómo vas a hacer El proceso Del flujo De un rollback No les ha pasado Que llegan a producción Y que de repente Todo pasa en el smoke Las pruebas también Y de repente Llega alguien Y pum La aplicación Se mueve Y vamos Como platicaba Hace rato Con un compañero Y con alguien De aquí Tenemos Había deploys En una empresa Con la cual Estuve Estuve trabajando Que los deploys Hacían a las 12 de la noche Y se tenían que quedar Dos personas Dos personas Para que cada persona Pudiera Estar monitoreando Un terraphone Dos terraphones Perdón En total Eran cuatro terraphones Entonces tenían que estar Ahí monitoreando Deployando Y hacer todo Todo lo que tenían Que llevar Actualizar la base De datos Conectar Servicios Nuevas formas Verificar que si se suba bien Verificar que la comunicación Este Dices Ok Eso les llevaba Alrededor De una hora Y media Dices ok Y si metemos Continuous delivery Ah muy bien Si puede ser Que ya todo está automatizado Y que realmente Yo no me tengo que picar Un botón Nada me tengo que poner A verlox Suena padre Imagínate reducir Esa hora y media A diez minutos Está muy padre Pero que pasa Si eso torna en producción Que pasa Tus diez minutos De ahorro Ahora se van a convertir En tres horas Ahora imagínate A las tres de la mañana Estar haciendo eso O en un viernes Que yo digo Por favor Por favor Eso si permítelo A sus clientes Por favor El deploy No se hace en viernes Si quieres el lunes En la mañana Lo hacemos Pero viernes no Ya estamos cansados Ya no A veces ya Estamos hartos Queremos ir a descansar Y ya no vemos Bien las cosas A mi me ha pasado Yo se los digo De experiencia Por eso es que yo digo Que con deploy En viernes no Entonces Tus diez minutos Que ahorraste En hacer todo Esto Tus diez minutos Que ahorraste En hacer todo esto Ahora se ha duplicado Triplicado Contuplicado O te va a llevar Un día completo En restaurar todo Mi primera Opinión A esto Y mi primer consejo Es antes de empezar A querer integrar Continuos de Libre Primero creer El flujo De rollback Antes que nada Antes que empieces A crear A crear Artefacto Decir Si yo escuché A este joven Decir que Continuos de Libre Me va a ahorrar Y que no me tengo Que dejar El artefacto Si que bueno Yo nada más Lo voy a poner Ahí Y cuando lo deploye Presto Se acabó Me voy a llevar Las palmas La corona Y yo lo hice Muy bien Pero que va a pasar El día Que literalmente Eso Trene En producción Y te tengas Que regresar O quedarte ahí En tu oficina Intentando regresar Al estado Anterior Si se entiende A lo que voy Es antes De todo esto Por favor Siempre piensen En lo que es Como Su flujo De regreso De cualquier error Todo su rollback Que conlleva Bases de datos Regresar artefactos Pero ya una vez Si tienes Si ya tienes El concepto De generar un artefacto Y lo tienes guardado En algún nexus Artefacto Y en un coquillab Tu no crees Que sería Un poco más fácil Que imagínate Que lo tengas Que estar compilando Al vuelo Que tengas Que estar compilando Diario 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 Y cada deploy Y cada salida Producción Tienes que estar Compilando Como nos pasa Ahorita Con un artefacto De IOS Nos tarda Completamente Pasar Todas las pruebas Nos tarda Alrededor de Una hora Cuarenta Bueno El repo También pesó Casi doce gigas Perdón Disculpe También no borran No borran branches Y está atascado Y también Todo lo del cartas Lo tienen ahí metido Es casi un giga De información Ahí Incrustada Entonces Literalmente Queremos pasar A esto Literalmente Queremos llegar A ese punto No verdad Bueno Pues después de estar Hablando todo esto Les voy a enseñar Un poco De como El desarrollo Empieza Desde que yo Tecleo Y como puedo llegar A un continuo De liberar A dejar Una imagen Docker En un registry Privado En este caso Un Docker Hub privado Que tengo Y como se va a quedar Ahí Esa imagen Ahí Y ya va a ser Puede ser Deployado En donde quieras Desarrollo Quadstage O directamente Producción ¿Vale? Vamos a empezar Con la de Bueno Vamos a empezar Por acá Vamos a abrir Aquí el pequeño Atom Me cierro Todo esto No sol Uy Cállate Y vamos A abrir Esto Vamos a cerrar Este también Si alcanza A ver Desde Todos Atrás Un poquito Vamos a ampliarlo Permítame Un segundo Vamos a ampliar La 27 No es cierto Vamos a ponerle Un 40 Este es el botón De save No debería De haberlo hecho Si no se puede Vamos a ver Una de las De los elementos Rápido Para que lo puedan ver Esta es una aplicación Que estamos ahorita Teniendo Estamos ahorita Desarrollando Todavía Ahí alcanzan A ver bien Si hasta atrás Todos Si Todo bien Esta es una aplicación Hecha con Groovy Sobre Gradle Es una aplicación Hecha con Spring Boot Que concepto Tiene esta parte Como pueden ver Los que tienen Un poco de Conocimiento De Gradle Pueden ver Que tenemos Ciertos elementos Tengo ahí Metido Jacobo Tengo metido Sonar Para toda la Compilación Y toda la Generación De mis pruebas Vale Que pasa aquí Cuando yo empiezo A compilar Un poco El código Yo lo que hago Es Decirle Que va a generar Después de las pruebas Un reporte Con jacoco Este reporte Que nos va a permitir Ver un poco Del coverage Y ver Que tan Que tanto Flujo Ha tenido Nuestras pruebas Cómo han ido Conceptualizándose Porque a veces Hay Hay veces Que creamos pruebas O creamos Nuevas funciones Que le pegan A otras pruebas Pero Ah pero Tenemos pruebas Eso nos ayuda A descubrir Y no mandarnos Ningún error Hacia El usuario final Vale También por abajo Podemos ver Lo que es un poco De lo que es Las propiedades De Sonar Como decíamos Sonar Que es Una Tool Que nos permite Poder configurar O ver El code coverage Ver la deuda técnica Y ver muchos conceptos Que se empiezan a ver Poco a poco Que se ven reflejados Más que nada Hacia el cliente Que le da seguridad De que su artefacto O su aplicación Está bien hecha Le da seguridad Esto más que nada Son Generar El code coverage Nos da seguridad De lo que estamos haciendo De todo aquello Que vamos generando Poco a poco Vale Pero bueno Esto es simple código Vamos a pasar un poco Al concepto De Con Jenkins Se pueden dar cuenta Aquí ¿Quiénes están Familiarizados Con Jenkins? Muy pocos Vale ¿Cicultos? Ok Para rápido Vámonos Un poquito más rápido Bueno estoy ocupando Multi branch pipeline Para esto Entonces lo que hago Es generar Ciertos detalles Si se pueden dar cuenta Tengo un checkout Tengo la correa De los unit tests Tengo la El build de la app Tengo la llamada Sonar Y aquí abajo Tengo la generación De mi imagen De poner mi ya Dentro de la imagen Y poderla llamar Si Aquí está el docker file Que hace todo eso Que toma ese artefacto Ese ya Lo incrusta Y lo sube Vale Pero ahora Vamos a verlo Un poco más rápido A ver si esto No se desconectó Perfecto Este es el Jenkins file Multi branch pipeline De mi aplicación Ahorita nada más Tenemos una Aplicación Ahorita nada más Tenemos una aplicación Con la cual Más bien un branch El cual Tiene el Jenkins file Es ahorita Lo único que tiene Ese Jenkins file Lo que cumple Con la que tiene En su cabida Un Jenkins file En donde se le indica Vale Entonces Yo le voy a decir Que empieza a correr De momento Y vean Lo primero que hago Es hacer La descarga de esa rama De su último estado Empieza a bajar dependencias Las tools que necesita Como son La de Sonar Cube La de Jacoco Las baja en ese momento Y empieza A buildear Lo primero que va a hacer Es correr todas mis pruebas En este caso Como es una No es una aplicación monolítica Sino Es una aplicación Que tiene diferentes Diferentes elementos Como no microservicios Servicios Entonces empieza a correr Todas las pruebas Se dan cuenta ahí Si alcanzan a ver bien Vale Entonces ahí va a correr Todas las pruebas De todos los elementos Que tienen ahí Por eso es que Si dan cuenta Son separados Porque cada aplicación Tiene su propio comportamiento Su propio build grade Con el cual va a empezar A correr las pruebas Y está por correr Las del proceso Más pesado Que es Esta aplicación Se comunica Con Jenkins Y Bitbucket Porque dentro De nuestra empresa Como les decía Tenemos Muchos proyectos Muchos desarrollos Entonces hay que crear A cada rato Repos Hay que crear Jenkins Jobs Hay que dar permisos Entonces antes Se tenía que hacer manualmente Con esta aplicación Lo que intentamos hacer Es reducir ese tiempo Con un solo Wisa Pues quiero crear Una nueva aplicación Ah de que tipo Maven, Gradle Android IOS O NPM Ah pues esta Ah bueno Yo ya te voy a entregar Un esqueleto Inicial Como se va a llamar Vale Esta aplicación A que proyecto De Bitbucket Lo quieres asociar Perfecto Yo ya te voy a entregar Todo Dame solo Déjame solo trabajar En ese momento Yo te voy a entregar Tu repositorio De Bitbucket Ya poblado Con una estructura Inicial del proyecto Ya sea cualquiera De estas tecnologías Que desable IOS Android Maven NPM O Java Y aparte Y aparte te voy a entregar Un Jenkins Corriendo Porque también Dentro de esa estructura Inicial Yo ya te dejo Un Jenkins Ya sea para correr Android Para correr IOS Para correr NPM Y ya te lo dejo listo Con todos los elementos Que necesitas Para todos los branches Feature Feature Coctis Sandbox Master Developer Y releases Uy 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 Aquí tenemos un pequeño problema Vale Denme un segundo Vamos a hacer Un pequeño Una pequeña revisión De que fue lo que pasó Vamos a hacer un commit rápido Vamos a menos M Ok Uy Algo nos pasó Bueno Ahorita creo que alguien subió Cambios a mi branch Y como acabo de hacer Checkout Ya no Ya me pegó Pero bueno Aquí deberían de ver La aplicación terminada Y la imagen lista Para poderse subir Y como ustedes saben En cualquier imagen Ya sea un clúster De Kubernetes Una virtual O directamente En tu máquina Tú con un Docker Pool Con el nombre De la imagen Te descargaría O con un Docker Compose Que es un poco Un poco el concepto Si no te metes Con Kubernetes O con un cluster Con el Docker Compose Directamente le dices Docker Compose O VIO Y tienes Que es un Docker Compose ¿Por qué?